las terceras semanas de cada mes la cinemateca de cuba procura proyecciones de clásicos como la película francesa los 400 golpes de françois truffo del año 1959 uno de los más grandes clásicos del cine francés y considerado una de las mejores películas de la historia es algo habitual que hacemos cine al aire libre en el patio de la cinemateca que es calle 11 número 806 entre 2 y 4 en el vedado comenzando a las 6 de la tarde es una colaboración entre la cinemateca el instituto de la embajada de alemania en cuba y la casa de la bombilla una nueva forma de disfrutar del cine la manera de digamos sacar el cine de los cines y buscarle otra manera de percibir el séptimo arte los 400 golpes constituye una de las películas más importantes del cine francés esta claro que es una de las películas más importantes de toda la historia del cine francés y se inserta de alguna manera dentro de algo que hemos preparado para todo el mes de enero en nuestra sala del cine 23 y 12 un homenaje al gran cineasta francés Jean-Luc Godard que pertenece al igual que françois truffo al movimiento de la nueva ola francesa entonces sirva también exhibir los 400 golpes de françois truffo como un homenaje a la nueva ola y como una antesala al gran ciclo sobre Jean-Luc Godard que estaremos exhibiendo en la cinemateca de cuba a partir de la semana próxima claudia lugo noticiero cultural si spontaneamente y si generosamente exprimé jusqu'ici